Cada experiencia vale, todo lo que pasaste en la vida, no lo recuerdes para sufrir, esa experiencia debe ser tu fuente de reflexión. Nada en esta vida te pudo destruir y nada podrá, porque tú superaste todo, seguiste adelante y cada día eres más fuerte, invencible e indomable. Y si la gente quiere hablar, que hable total, ¿a quién le importa? Suelta, suelta, sube. Bueno, me equivoqué en esto, voy a cambiar y voy a seguir por este otro lado, ¿verdad? No todo lo bueno es bueno y todo lo malo tampoco resulta ser malo todo el tiempo. Veale las cosas positivas a todo, todo lo que está a su alrededor, que de pronto la gente lo mira un poco mal. Usted cámbiale la óptica y póngale la cara buena y diga, esto me va a servir, esto me va a ayudar. Y si no, si usted sigue cambiando y quiere hacerlo mejor y la gente sigue criticándolo, no importa. Ah, eso no le debe importar, debe resbalarle, como decían, por ahí y seguir adelante con mejores prisiones. ¿Cómo lo hace Mariucci? ¿Cómo lo hace Mariucci? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bien, bien dicho, Marisela. ¿Sabes qué? Yo sí creo que a veces cuando nos pasan las cosas malas, eso nos ayuda como a salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque siempre estamos acostumbrados a que todos los buenos, los fracasos nos permiten a ir más allá, a madurar, a hacer cosas nuevas, a reinventar. Exacto, a salir de esa zona de confort y empezar a coger cosas nuevas, salga de ahí. Así es. Voy a experimentar cosas nuevas y verá que todo le va a ir mucho, mucho.